... Reclaman la continuidad del nefrólogo infantil. Bueno, el problema fue que el mes pasado éramos atendidos por el Dr. Plos, que es nefrólogo infantil, y cuando vinimos a sacar el turno, nos enteramos que le habían rescindido el contrato por razones de ajuste de presupuesto, creo que fue lo que se argumentó. Entonces, bueno, nuestros chicos no pueden quedar sin atención, el control es estricto. No todos los casos son iguales, pero en mi caso particular, mi hijo toma drogas muy peligrosas, tiene dos años y seis meses, y me dejaron sin nefrólogo para que lo controle. Yo el 25 de mayo termino con una parte del tratamiento, hay que reajustarle la dosis, tengo los análisis he hecho todo y no tengo médico para que lo controle. El Dr. Plos es una persona muy accesible, nos comunicamos con él, nos explicó por qué no podía seguir viniendo, y bueno, empezamos a ver de qué manera se podía resolver. Hablamos con los pediatras, que siempre trabajan con el Dr. Plos, y ellos deciden que todos los pacientes de él tenemos que ser trasladados, porque ellos no pueden seguir con el caso, porque no son especialistas. Así que bueno, yo estoy derivada a Buenos Aires, esperando que me conteste Osde, a ver qué resolvió, porque me sale Osde con que no tiene cobertura para traslado, pero bueno, vamos a ver qué resolver en este caso. Hay otro papá más que también le trasladan la nena, que lleva 13 años atendiéndose con el Dr. Plos. Y bueno, estamos en eso, en ver qué nos dice hoy el director del hospital. Él quiere venir igual, él está esperando, tengo mensaje de él, solamente está esperando que lo llamen, que lo llamen y le den un lugar para atender, porque estaba la posibilidad de que fuera a Ushuaia, pero en Ushuaia, no entiendo bien cómo es el manejo, pero no podría atender a todos los pacientes, o sea, atendería una parte y los otros quedaríamos sin atención, y él atiende a todos, él quiere atender a todos. ¡Gracias!